¡Megacorte! ¡Impacto de batador! ¡Impacto de batador! ¡Coraje! ¡Lanza sónica! ¡Porte brutal! ¡Descento! ¡Arcano! ¡Elusión volcánica! ¡Genocidio! ¡Livio! ¡Distoro fugaz! ¡Grabia de flachas! 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 ¡Detengo gusto en la mira! ¡Ja! ¡Perforación! ¡Patastro! ¡Perforación! 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 ¡Diluvio! ¡Ja! ¡Miente oro! ¡Ja! ¡Muro de lleno! ¡Ja! ¡Argos! ¡La bomba! ¡Durmente de batador! ¡Muro de fuego! ¡Proyectil Gélido! ¡Lubia Estela! ¡Churiken Sonora! ¡Porte relámpago! ¡La artemilla! ¡Encadenamiento! ¡Azalto Supresónico! ¡Divisor Espacial! ¡Esta es mi redención! ¡Protegeré el bosque con todo lo que tengo! ¡D dancers! ¡Protegeré el bosque! ¡OSOR! ¡Gracias!